¿Cómo están? El día de hoy quiero hablar sobre los cambios, porque si algo es una constante en la vida es el hecho de que siempre estamos en un proceso de cambio. Cambiamos nosotros por dentro, el entorno cambia, todo cambia en realidad. Y al mismo tiempo que de alguna forma eso lo sabemos, tenemos una resistencia gigantesca al cambio, tan grande que incluso hay personas que dicen que le temen al cambio, como si tenerle miedo hiciera que desapareciera, o que de repente ya no tuvieras que enfrentarlo o algo así, y pues no es el caso. Entonces quería hablar tantito sobre eso, sobre cómo si todo está en constante movimiento, si todo es como fluido, aunque a veces no se sienta fluido, aunque a veces se sienta más como una ola gigantesca, pero si todo está fluyendo todo el tiempo y estamos en constante cambio, evolución y movimiento, si te resistes a eso y si te pones en una postura así muy, yo no quiero cambiar, yo quiero que todo sea exactamente igual todo el tiempo, mi cuerpo, mi relación de pareja, mi maternidad, mi trabajo, todo quiero que se quede así, eventualmente te vas a romper, o te vas a decepcionar, o te vas a deprimir, porque así no funciona la vida. Entonces funciona mucho mejor estar ligeramente flexible, o bueno, muy flexible, y también como irte anticipando, ir sintiendo cuando el cambio se aproxima. ¿Y eso cómo funciona? Poniendo más atención. Sucede muy seguido, ¿no? Que la gente dice, es que quiero un cambio, pero no sé si ya estoy lista para ese cambio. Y ante ello yo siempre digo, si empiezas a tener la sospecha, si se te metió ese inception a la cabeza y de repente ya estás buscando pretextos y oportunidades de cambio, quiere decir que estás lista. Aunque en tu mente no sientas que estás lista, yo creo que en una parte más profunda de ti sí lo estás. Entonces cuando empieces a sentirlo por ahí, esta vida ya me está quedando chica, esta relación ya me está aburriendo, esta maternidad así como está con estos horarios y estas estructuras ya no me está funcionando, pues entonces da el primer paso para iniciar esa transformación, en lugar de solo esperar a que eventualmente la transformación te alcance y te agarre completamente desapercibida. Entonces les pregunto, ¿cómo les va con el cambio? ¿Fluyen? ¿Se estancan? ¿Resisten? ¿Cómo lo hacen ustedes? Las leo.